¡Aúpa! ¡Aúpa! ¡Deportivo! Somos un equipo concesón, que atreve librar a la afición. Siempre jugando con deportividad, siempre dispuestos a avanzar. ¡Aúpa! ¡Aúpa! ¡Deportivo! Compitiendo por el club internacional. ¡Aúpa! ¡Aúpa! ¡Deportivo! Con el azul grana al corazón, somos un club con ilusión. Siempre jugando con deportividad, siempre dispuestos a avanzar. ¡Aúpa! ¡Deportivo! Compitiendo por el club internacional. ¡Aúpa! ¡Deportivo! ¡Aúpa! ¡Deportivo! Con el azul grana al corazón, somos un club con ilusión. Siempre jugando con deportividad, siempre dispuestos a avanzar. ¡Aúpa! ¡Deportivo! Somos el edense, los que luchan con orgullo y con afán. ¡Aúpa! ¡Deportivo! ¡Aúpa! Comprendiendo por el club internacional. ¡Aúpa! ¡Deportivo! ¡Y nadie más!